Gracias a mi mamá, que a ella siempre le ha gustado el teatro, entonces ella me inculcó eso, y porque la gran parte de obras traen enseñanzas. Sebastián Solís es amante de la cultura y ha disfrutado cada una de las ediciones del Festival Artístico Internacional de la UCR, más conocido como Fest Art. Este evento se realiza en las comunidades de Grecia, San Ramón, Palmares, Naranjo y Poas, y tiene como fin promover el intercambio cultural y el arte escénico. El FES Art nace a partir de una idea de intercambio cultural del grupo de Teatro Dioco, en el que tuvimos la oportunidad de viajar a El Salvador. El grupo ya tiene siete años de existir, pero en aquel momento estaba recién empezando. Entonces cuando fuimos, nació toda la idea de conocer y de por qué no traemos nosotros también agrupaciones aquí. Nos interesa que se conozca el quehacer artístico, cultural del recinto en los núcleos de población próximos, porque al ser el recinto, estar un poquito lejos de los cantones principales, no conocen tanto nuestro quehacer. En el festival participan diez agrupaciones teatrales costarricenses y compañías escénicas provenientes de El Salvador, Guatemala, México y Honduras. El Laboratorio Teatral de Arte Landívar de la Universidad Rafael Landívar participa con su obra Hambre y Tierra, que narra el drama humano que se vive en un basurero de Guatemala. Y encontramos a seres humanos que tienen una lucha muy fuerte para sobrevivir y que a pesar de ello y de todas las dificultades y del abandono, pues trabajan y viven y comen de la basura. Los centros educativos de la región son los que más se benefician, al permitir que los niños y las niñas disfruten de puestas escénicas que los entretienen y promueven los valores a través del arte. Todo el equipo de producción dijimos, esto tenemos que seguirlo haciendo. Ver las caras de los niños, poder llevar arte a centros educativos y a la comunidad donde comúnmente aquí en Occidente, como no existen teatros tal cual, es difícil tener este tipo de espectáculos. Entonces para nosotros fue una oportunidad para poder traer arte a Occidente. Esta es la quinta edición del FIST ART. En el 2017 el festival fue inscrito como un proyecto de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR, con el fin de convertirse en un espacio de participación sociocultural que promueva el arte desde una visión más humanista.